Presentó el Ayuntamiento de Trajomurco los resultados del operativo del botón de emergencia del día primero hasta el 8 de febrero. Personal dispuesto por el presidente Salvador Zamora realizó constantes supervisiones en lugares de acceso rápido y sitios escondidos que se prestaban para realizar reuniones o fiestas. A lo largo de estos días se realizaron 909 visitas de inspección, clausurando un negocio donde se desarrolló un palenque de gallos. Además, el personal de inspección hizo el retiro de 20 personas de una cancha de fútbol que se encontraban realizando una comida. En la localidad de San Sebastián se clausuró un modelorama y en la cabecera municipal, un establecimiento que operaba como bar, aquellos que no siguieron las medidas sanitarias al pie de la letra obtuvieron una sanción, como el caso de un minisúper que atendía a menores de edad. La tienda Mega también se hizo acreedora a una sanción por permitir el acceso a personas mayores de 60 años. Personal de la comisaría de Trajomurco también apoyó a dispersar cuatro fiestas de la vía pública. En los últimos ocho días se realizaron supervisiones a plazas comerciales y negocios que no debían estar abiertos. El gobierno de Trajomurco pide a la población seguir acatando las medidas, pues hasta el momento los resultados han sido satisfactorios. Pablo Toledo López, Señal Informativa.